Y lucidez, el presente y el futuro, historias que deslumbran. Desde la agencia Raya, llega un rayado con los pies en la tierra. Es Alejandro Silverstein. Lo extrañábamos, lo echábamos de menos, lo necesitábamos aquí en Emprender Es Clave. Alejandro Silverstein, socio fundador de Raya, ya está con nosotros en esta sección, en esta columna de los miércoles. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, ¿y tú? Bien también. ¿Cómo estás, pelado? Te extrañábamos. ¿Cómo estuvo ese 18? Largo. Demasiado. ¿Cerfeaste mucho? Sí, estuvo mal tiempo igual, pero sí. Estuvo helado, ¿no? Sí, estuvo helado, chimeneíta, rico. Rico, rico. Bueno, para celebrar un 18, entonces, XL. Claro, así estuvo. Sí. Oye, ¿cómo se vislumbra primero este último trimestre, Ale? Yo creo que bien, fíjate que le voy a dar un mensaje ahí de prosperidad a la audiencia, a los comerciantes, a los emprendedores, porque, bueno, nosotros trabajamos con hartas marcas que son bien de consumo masivo, ¿ya? Que, donde está en el fondo ahí, no sé, pues, la despensa, ¿no es cierto? De todos los chilenos. Y se ha visto que hay un reapunte en las ventas, se ha visto que hay un reapunte en la inversión de la publicidad y, por lo general, cuando pasa eso, nosotros no enteramos antes que haya reapunte y no enteramos antes de que haya crisis. Así que yo creo que... Yo creo que también han cambiado los ánimos. Sí, aparte, bueno, aparte. ¿Y eso repercute en una mayor inversión en publicidad? ¿El ánimo? ¿El que cambia el ánimo? No, y que mejoren las ventas. Es que yo creo que va todo... Sí, no, mira, hay mucha... Es una espiral. Por ejemplo, yo tengo... Aumentan las ventas, los gerentes se ponen más contentos, oye... Claro. Me damos más bulla, o sea... Yo tengo un ejemplo práctico, yo tengo un cliente que, en el fondo, nosotros negociamos un variable, y esa variable va en función de la inversión. Es decir, si me va bien, yo voy a invertir más porque tengo que aprovechar el momento. Si me va mal, corto al tiro la inversión para no perder plata. Es una de las primeras cosas que se cortan, además, ¿no? Sí. La publicidad. Oye, Ale... Cuando es una inversión, siempre, ¿no? Sí, claro, cuando es una inversión, siempre. Lo que nosotros decíamos también en el área de las comunicaciones, las relaciones públicas, también siempre es una inversión. También es una de las primeras cosas que cortan cuando hay crisis. Ale, vamos a lo que nos convoca. Sí. Oye, antes de hablar del tema, quería traer un bonus track, pero lo voy a poner al principio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pasó algo muy heavy. Hay una aplicación de Google que salió que tú puedes hacer podcast o programas de radio como este, en donde tú pones un guión, que ese guión incluso lo puede hacer por chat y pide, ¿no es cierto? Lo sube a esta plataforma, esta plataforma te saca fotos, qué sé yo, puede ser físico o en audio, ¿ya? Y te hace un programa de podcast automáticamente con el tema, ¿ya? Pero automático, o sea, yo vi imagen hoy día en la mañana, hablé con Francisco Kemery, que un amigo ahí me mandó la imagen de su podcast y era impresionante, casi no se nota. Incluso le puedes cambiar de idioma en la mitad y va a hablar como un nativo. Pero lo interesante de esta cuestión es que hicieron un experimento donde pusieron a dos personas que estaban haciendo este podcast, que eran IA, estos no eran como que habían inventado, sino que habían inventado dos personajes e hicieron como un podcast típico de mujeres echando la talla, qué sé yo, y le pusieron, queríamos informarte que eres una inteligencia artificial y no eres real. Entonces en el programa estaban hablando en el podcast y sale, oye, ¿cachaste lo que nos dijeron? Que no somos reales, estamos hablando que no somos reales. O sea, ¿cómo? Lo que yo te dije de mi familia es que mi familia no existe. No, no existe. Y así empieza una discusión, una discusión muy rara. Sabes que a mí ese tipo de cosas a mí como que se me paran un poquito los pelos, la verdad. No te gusta. No, esto me pone un poco nerviosa. Sí, yo creo, María José, que como se ha dicho mucho, estamos próximos o ya estamos en una realidad sintética. Es decir, todo lo que tú veas audiovisualmente puede ser... Cuestiónatelo. Cuestiónatelo. O sea, irá a llegar el momento que un día la María José García, el emprender es clave, no sea la María José García. Uno lo grama. Uno lo grama. Un avatar. Mira, lo bueno es que yo creo que vamos a tener como sociedad que reforzar las conexiones reales. O sea, la relación humana es irreemplazable. Oye, pero viste... Oye, nos juntamos a tomar un café, vamos. Y eso yo creo que se va a potenciar más. Viste que en Nueva York se hizo un encuentro enorme de lectura de gente que se juntó a leer. Ah, no lo vi. No lo vi. ¿Cómo fue eso? Precioso. Precioso. Por supuesto, una iniciativa que tiene que ver con alguna marca o alguna empresa, pero que convocó a muchas personas a que solamente se junten a leer. Entonces tú vas con tu libro en un, te estoy inventando, un parque y te juntas con tu libro a leer. Buenísimo. Me encontré tan bonito, una iniciativa tan bonita, ojalá que se pudiera replicar también en varias partes. Yo vi un bar que era de lectura y que en el fondo tiene inhibidores de señal y tú entras ahí, no puedes ocupar el celular y está lleno de libros. Oh, maravilloso. Excelente. Excelente. No es más como un salón de té. Pero bueno, vamos a lo... A lo que nos convoca. A lo que nos convoca, como se dice, ¿no? Bueno, vamos a hablar del Ambush Marketing, ¿ya? ¿Cómo se pronuncia bien? Ambush Marketing. Ambush Marketing. En mi colegio se pronuncia Ambush. Pero ¿sabes qué? Pero en castellano es el marketing de emboscada. Sí, de emboscada. Eso es. Claro. ¿Qué significa esto? Es una acción que hace una marca, ¿ya? Una acción publicitaria, donde aprovecha un contexto de auspicio de otras marcas o algún evento para mostrar su marca sin estar en ese evento. Voy a poner un ejemplo. Bueno, un ejemplo más bien real. Cyber. Fin de semana fue el cyber, ¿no es cierto? Hay cyber que son, en el fondo, Cyber Monday, porque es el llamado, donde hay marcas oficiales que pagaron por estar ahí y que tiene todo un tema, pero tú te metí hoy día a cualquier e-commerce y todos son cyber. Todos tienen descuentos. Todos ocupan la palabra. Eso está mal. Es ilegal, se supone. No se debiera. ¿Por qué? Porque hay un evento cyber que está patrocinado y es concreto, digamos. Y para legalmente ser cyber debería ser parte de ese... Claro. Eso podría ser un ejemplo de ambush muy como burdo, por decirlo así, ¿ya? Pero han habido muchos ejemplos. ¿Y qué pasa con el... ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tiene un atractivo, digamos? ¿Por qué esta táctica? Porque de partida tiene costos más bajos, se supone, en algunas partes, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de cyber, claro. No participo en el cyber, pero digo cyber y aprovecho los descuentos y todo. El tema es que tú, al ser oficial en el cyber, tienes que tener realmente descuento y no un 10% o una cosa así como charcha, ¿cierto? Bueno, el ambush también requiere mucha creatividad. O sea, tenés que ser completamente creativo como para que resulte esta cuestión y no sea... Creativo y disruptivo. Y disruptivo, exacto, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente que tenés que... Al no tener los derechos oficiales, porque cuando uno está en un evento hay derechos oficiales. Por ejemplo, en las olimpiadas hay una serie de reglas. Tú no puedes estar haciendo publicidad en la televisión hablando de las olimpiadas, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y la visibilidad y la oportunidad, ¿ya? Porque obviamente que son eventos que convocan mucha gente y que se están haciendo... Está toda la gente mirando eso y también son eventos, muchas veces deportivos, donde hay valores, ¿no es cierto? Que todas las marcas tienen que estar ahí, como el compañerismo, no sé... El play, el tema sano... El espíritu deportivo, el qué es. Pero no deja de ser polémico. ¿Por qué? Porque obviamente que puede estar al borde de la ética, puede ser muy injusto para la gente que está pagando. Y puede estar un poquito también al borde de la ley. ¿Qué pasa ahí con el tema legal? Lo que pasa es que hay que... Tiene que ser muy sutil. Se hace siempre al borde, se hace siempre al borde. Vamos a ver algunos ejemplos que nos pueden dar algunos... Sobre el ejemplo, no quiero hacer un spoiler, pero sobre el ejemplo que tú traí, me surgieron algunas preguntas que... Vamos a hacer el plástico. Ya. Por ejemplo, todos conocen el Maratón de Santiago. Sí, claro. Ojo que ese maratón se hace en México, se hace en todos lados, en circuitos, ¿no es cierto? Donde aprovechan de venir los extranjeros y todo. Si yo te digo qué marca fue la que auspició eso, muchos van a decir que fue Nike. ¿Por qué? Porque Nike se tomó toda la vía pública, había por haber, negociada por mucho tiempo atrás, haciendo activaciones muy heavy, como por ejemplo, vasos de agua. En México hice un autor notable. Había un Billboard, una publicidad muy grande, que estaba hecha por Nike. Y abajo habían contratado a mucha gente haciendo como barra a la gente que pasara. Todas vestidas de Nike. De Nike con un color naranjo, que fue como... Bien fosforescente. La campaña se hizo en color naranjo, bien fosforescente. Entonces, ¿qué pasó? Que al final tú ves todas las fotos del evento y son todas Nike. Una semana antes que hacía Nike, hizo publicidad que alentaba a la gente a correr, como prepárate, entrénate, y nunca puso el logo. O sea, no puso el ticket de Nike, pero en vez de Nike puso run. Y no ocupó los logos de la maratón. Y no ocupó, me imagino, tampoco el nombre de la maratón. No, nada. Dijo prepárate, ¿no? Prepárate nomás. Prepárate. Y después salía, ojalá que sea épico, como habían algunos Billboard. A pesar de que lo que hacía es ponte de pie, había uno que está al lado de un colegio, deja de hacer matemática y ponte a correr. Había una actitud muy buena. Es que me da la impresión, y aquí lo digo desde el conocimiento porque no entiendo cómo opera la regulación, que hoy día las marcas, si aplicaran y replicaran ese modelo en la Maratón de Santiago, se podría, que es algo que uno lo ve cada vez más, se podría tomar los edificios que arriandan la estructura para una marca, para poner una gigantografía, que paga muchas lucas, para estar en el fondo en la Maratón sin ser... Claro, eso fue lo que pasó en DF, en DF, como una foto les mostré, pero lo que no están viendo en DF es lo que pasó, es que en la avenida principal donde estaban corriendo se tomaron todos los edificios, y era todo con Nike, ojo, Ticket Run, no la marca. No estaban logo o nada. Exacto. Entonces, es una táctica que en realidad juega ahí, en el borde, pero la verdad es que es muy ingeniosa, porque al final... La gente toda cree que la Maratón es de Nike. Todas de Nike. Hay varios ejemplos, hay otro muy entretenido que les va a venir a la cabeza, que es, y sobre todo para ti, pelado, que te gusta el fútbol, los comerciales de Pepsi para los mundiales. Sí. Generalmente son unas producciones increíbles, con puro celebrity, ¿no es cierto? Porque son rostros permanentes de todo el año. Claro, Messi, de hecho, varios que son sus contratos de todo el año, pero ¿qué hace? Que para el mundial, le hace una jugada de producción audiovisual increíble. Increíble. Y al final, y lo ponen todas las tandas, satura las tandas de publicidad. Sin hablar del mundial. Sin hablar del mundial, solamente mostrando los rostros, incluso no muestra ni siquiera la ropa, sino que son ropas de Pepsi, ¿no es cierto? Y hace unos comerciales creativos que toda la gente anda hablando y lo anda viralizando. Eso lo hace siempre, y cuando Coca-Cola siempre ha sido auspiciador de los mundiales. Aparte de eso, es que Coca-Cola, yo creo que es un error de estrategia, no ocupa rostro, si te fijas. No, po. No auspicia ningún rostro deportivo. No. ¿Qué es la estrategia que hace Pepsi como para estar en los mundiales presentes sin auspiciar el mundial? Cosa que, auspiciar el mundial es mucha plata. O sea, hay muchos auspiciadores, lo hablamos en un programa anterior. Son muchos los auspiciadores que hay. El ambush marketing o el marketing de emboscada no es barato tampoco. Requiere de una inversión. Hay un ejemplo muy bueno, te voy a poner un ejemplo más barato. Esto fue en Canadá, el 2010. Apple lanzó una campaña donde todos sus computadores y teléfonos están como en una forma que justo el computador estaba lo más abajo posible. Hay una empresa que se llama Rona, que lo que hace es que se dedica al reciclaje de computadores, donde abajo de ellos ponía un lienzo que salía, nosotros también te lo reciclamos. Entonces, aprovechaba que todo estaba viendo la publicidad de Apple y abajo salía, nosotros también te lo reciclamos. Y eso era así, con muy reguerrilla, por decirlo así. O sea, también te puedes aprovechar de eso. Hoy día, no sé si se han fijado que hoy día cuando hay algo político, siempre salen estas luminarias que... Sí, por el delight. También se han hecho muchas de esas cosas que en el fondo no pagan y están presentes con iluminación o con algunas tácticas que no necesariamente requieren mucha inversión. Ale, ¿y este tipo de estrategias de marketing se hacen solamente para eventos como este? Por ejemplo, para campañas políticas. La verdad es que no, ¿ya? Por ejemplo, perdón, sí, en campañas políticas también se hacen, obviamente. En la calle se estamos viendo todo el rato, o sea, cuando ahí se aprovecha mucho. Pero mira, fíjate que otro ejemplo que hemos visto mucho en Chile es Lollapalooza. Muchas marcas que no están en el festival, pero que sí lo ocupan... En Lola Algo. En Lola Algo, ¿ya? O Lusa. Lusa Algo. Y hacen sus playlists, y hacen sus... ¿Cómo olvidar a Cati Barriga? Tal. May Pupalooza. May Pupalooza. Es un May Pupalooza. May Pupalooza, una cosa así. May Pupalooza. ¿Ese que baila siempre? Sí, sí, sí. Y bailaba ella. Sí. Bueno, y también en el fondo, cuadras antes de Lola Paluza pueden estar marcas repartiendo cosas para entrar, qué sé yo. Sticker, cosas que también hacen que en el fondo estar presente en un evento y no estándolo. ¿Se puede interpretar como ambush marketing cuando una marca... Es que no quiero decir... Y la pila. No, que el término está mal empleado. Que una marca más chica se mete, por ejemplo, en temas de deporte, en una pelea de perros grandes. Claro. Por ejemplo, si tú veías el campeonato chileno, el 95% de los equipos están vestidos por Adidas. Sí, los grandes, perdón. Voy a hablar de los grandes. Sí. Los grandes están vestidos por Adidas. Y Católica no. Por Puma. Sí. Y la pelota es Molten, que es una marca que es de balones deportivos, y que agarra el mismo protagonismo y quizá mucho más que la vestimenta de los jugadores que, a los ojos del fanático, es como lo que más ve, lo que más busca, lo que más compra. De hecho, voy a complementar lo que estás diciendo porque se viene un ambush muy interesante para la Copa del Mundo. Nike acaba de perder, acaba de ganarle a Adidas en la selección alemana. Sí, después de esa selección de Antonio. Claro, que es una marca alemana. ¿Qué está haciendo Nike? Nike está tratando de buscar todas las... Porque al final es muy interesante. La gran despotencia. Tú estáis viendo el Mundial, estáis viendo los jugadores, estáis viendo ahí la ropa, los toperoles, las pelotas, estáis viendo todo ahí. Entonces, hay una disputa, que se está disputando ahora, entre Adidas y Nike, por el tema de las selecciones que están haciendo. De hecho, hay una negociación que se le cayó a Brasil, o sea, perdón, a Nike. ¿Cómo Brasil? Claro, que Nike había ofrecido 350 millones de dólares por 10 años y Nike puso una cifra de... Perdón, y Adidas puso una cifra de mil millones. O sea, triplicó la propuesta. Entonces, estamos viendo ahí, y todavía no se está cerrando esa negociación. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Una estrategia de Amnesty, de quién se queda con más. Porque al final, si tú te ponías a pensar, en Sudamérica, Nike tiene solamente... ¿Tiene Brasil? ¿Tiene Uruguay? ¿Tiene Uruguay? Uruguay, y los otros están en Argentina, Chile, todos tienen... A Adidas. A Adidas. Entonces, hay una disputa ahí... Estoy hablando de los más grandes. Claro, hay una disputa ahí de palabras. Ahora, hay otra, por ejemplo, Puma, en el 2012, que no es una marca grande Puma, ojo. Puma no es grande y todo, pero sí tiene a grandes deportistas, como Usain Bolt. ¿Qué hizo Puma? Para esos Juegos Olímpicos, lo que hizo fue que, al no ser auspiciador, pero tenés a estos grandes deportistas, hizo muchos comerciales que tú veías el comercial y te imaginás que, obviamente, eran los Juegos Olímpicos, pero al final, era sacado todas esas imágenes de los mundiales, donde sí era auspiciador y podía ocupar las imágenes. Bueno, entonces, tú veías esas imágenes y te imaginás en el Bolsa de Involta, ah, sí, es que esto es la Olimpia, y no era la Olimpia. Y así lo hizo tapizando todos los lugares de vía pública y también la tele. Está bueno el tema. Claro. Es súper entretenido, porque se requiere de mucha creatividad también para irrumpir de esta manera. Y de muchas lucas. Es que no necesariamente... Las marcas grandes, porque ahí... Claro, no necesariamente, por eso te digo, aquí la creatividad es fundamental como para poder, como decías tú, pelear contra los más grandes. Claro, aparte que hay como cuatro formas de hacer ambush que, en el fondo, ya están catalogadas ya. Está, por ejemplo, el directo, que la marca proporciona de una manera visible el evento, así como lo que pasó con Nike, ¿no es cierto? Aunque no sea el patrocinador oficial. Esa es como en la parte directa. Está el asociativo. Cuando la marca insinúa ser patrocinador o vincula el evento, creando confusión en la audiencia. O sea, tú y ahí ya no sabías ya quién auspició esto y es porque ya hace, no sé, varias acciones. La distracción. Una marca organiza eventos paralelos creando ruido. Claro. Por ejemplo, puede ser que para Lollapalooza hagan los side shows y que sean auspiciados por otras marcas. Off Lollapalooza. Claro. Y saturación. Cuando una marca no está oficialmente asociada al evento, pero insinúa en medios y comunicaciones relacionados que está, que en el fondo está dominando la conversación del tema. Oye, me imagino una campaña política con toda esta, con todos estos elementos. O sea, las campañas políticas son todas ambos, es muy, es muy, ¿ah? Pura emboscada. Pura emboscada. Pero, pero, bueno, pero la verdad es que es una oportunidad para muchas marcas chicas el hacer esto y ocupar estas estrategias, ocupando ética obviamente, pero estando en la conversación de lo que se está haciendo, ¿ya? Porque, ojo, que también cuando hay estos tipos de eventos, está toda la media, está toda la gente conversando. Exacto. Entonces, ¿cómo, cómo las marcas pueden agarrar el tema de la conversación sin estar auspiciando, pero de una forma entretenida, creativa y desafiante? Súper, súper interesante. Alejandro Silverstein, socio fundador de Raya, hablando acerca del ambush marketing o del marketing de emboscada. Así que... Suerte. Cuidado con la emboscada. No, pues, pero a ponerse creativos. Sí, obvio. También es un momento, es un momento para pensar dentro de la caja y fuera de la caja para poder hacer estrategias creativas también. Sí, como siempre dicen algunos emprendedores, ¿cuánto me va a salir esto? No hay que pensar en la que la publicidad es cara, sino que ocupando la creatividad puede ser muy económico. Exactamente. Muchas gracias, Ale. Nos vemos en dos mes. Gracias a ustedes, nos vemos. Antes de irnos a la pausa, saludamos a nuestros auspiciadores. Araujo planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Araujo, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Fran Croveto nos recuerda que ningún logro es fácil, pero con determinación, apoyo y pasión, todo es posible. Desde niña soñaba con este momento y hoy lo ha conseguido, gracias al respaldo de su equipo, familia y ese cueme litio, que siempre estuvieron a su lado. Porque al final del día, la energía que nos mueve a todos es la que nos hace alcanzar nuestras metas. Ese cueme litio, la energía que mueve el deporte. Y la primavera también ha llegado al zoológico Parque Met. Ven y conoce Fauna Silvestre. Te esperamos de jueves a domingo y festivos. Y recuerda que para ingresar, debes reservar tu ticket con anticipación en www.parquemet.cl. Más información en nuestras redes sociales arroba parquemetminbu y arroba zoo nacional chile. Ahora podrás tener una cafetería en tu casa con el nuevo y esperado concurso de Amati. Participa por una máquina automática más seis meses de café de grano que te regalamos en la clave. ¿Cómo participar? Ingresa a www.cafeamati.cl y realiza una compra con el código Amati es clave sin importar cantidad o monto. Todas las compras hasta el 4 de octubre, ojo, hasta el 4 de octubre estarán participando automáticamente por este espectacular premio. Además, como beneficio especial, el código Amati es clave aplica un 30% de descuento en toda la categoría de café. Amati, la cualidad de un café fresco. Despedimos a Alejandro Silverstein, despedimos también a Pelado Rodríguez, que se va a Camarines a prepararse para el Metrópolis. Vamos a una pausa y ya volvemos. Una pausa y seguimos pensando en gran...